De nuevo con todos ustedes, las 11 y 5 minutos y nos encontramos a la vuelta, si a la ida nos fuimos con el señor en calle Granada, el señor de Alagonía. Esta es la vuelta en San Agustín, la Virgen de las Penas. Está sonando amarguras, aunque está el trono parado y estamos escuchando una saeta. Amargura y saeta con la imagen de la Virgen de las Penas en San Agustín. Amargura y saeta con la Virgen de las Penas. Amargura y saeta con la Virgen de las Penas. La cabeza anda a la derecha. Trima a la derecha. Vamos a la cabeza a la derecha. Trima a la derecha a la cabeza. Es más está. La cabra. Lleva. 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Hay que aguantar un poquito más! ¡El paso un poquito más largo! ¡Sin pegar tirote! ¡Vamos a alargar un poquito más el paso! ¡Serio! ¡Hay que aguantar, eh! ¡Serio! ¡Aguantamos aquí! ¡Venga! ¡Aguantamos y damos el paso más largo a la derecha! ¡Sin pegar tirote! ¡Eso! ¡Sin pegar tirote! ¡Venga, otro más aquí a la derecha a la cabeza! ¡Venga, seguimos andando a la derecha a la cabeza! ¡Venga, es un poquito más largo! ¡Largo y a la derecha! ¡Venga, dos poquito más largo! ¡Largo y a la derecha! ¡Eso! ¡Anda un poquito más largo a la derecha aquí a la cabeza! ¡Venga, hay que aguantar un poquito, eh! ¡Venga, espérate, aguantamos un poquito! ¡Resil! ¡Nos paramos un poquito y andamos a la derecha aquí a la cabeza! ¡Sí, sí! ¡Muy bien, señores! ¡Muy bien! ¡Vamos a la arriba un poquito más aquí en la zona derecha, señores! ¡Sin pegarme tirón! ¡Sin pegarme tirón! ¡Sin pegarme tirón! ¡Seguimos andando derecha! ¡Venga, señores! ¡Un pocito más de derecha que está en la zona derecha! ¡Venga, vamos a la vuelta! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seguimos andando derecha la cabeza! ¡Seguimos andando derecha! ¡Venga! Vamos a andar, vamos a andar. Vamos a andar. Venga, se aquí va a andar todo. Dos imágenes de ahora mismo, la parada obligada después de salir de la calle Ordóñez del señor de la sentencia y la imagen impagable que estamos viendo hoy, tanto del señor de la agonía antes por ese mismo transcurrir que ahora está transitando el trono con la Virgen de las penas, maniobras complicadas. Más complicadas fueron en el primer año. Yo lo recuerdo perfectamente cómo fue aquello. Ahora ya parece sencillo, no lo es. No quiero decir que sea sencillo, no lo es. Pero, hombre, en la maña ya se le ha acogido a esto. Sí, de todas maneras ahora a la Virgen le queda esa última maniobra con la farola que habíamos visto antes con las tulipas del trono del señor y no es exactamente así, pero esa candelería en cada una de las dos calles rememora una que se denomina la Cruz de San Andrés. Lo que pasa es que en cada una de sus calles hace como la cruz. Es una aspa. Para que puedan identificarlas sería la... Se ve la primera tanda de velas que son todas alineadas y las siguientes hacen un pico, pero si se fijan con las del nivel superior hacen una cruz. Efectivamente. Y va a decir que es tanta la maña que tiene la cofradía con las maniobras de esta calle, fruto de tanta experiencia, que hace dos años cuando se hizo ese intento de solucionar los problemas de horario itinerario, las penas aceptó hacer la maniobra en sentido inverso. Lo que pasa es que luego se ha vuelto a recuperar, que es el sentido habitual. Venga, pues vamos a ver cómo es este año el paso de la Virgen de las Penas por este difícil encuentro en San Agustín, Granada. No me efecto. Vamos a hablar dos y meses, vamos a hablar dos y meses. Acápanos, acápanos. No me efecto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!